Notarios públicos en Quintana Roo advierten sobre el no realizar testamentos y dejar en la indefensión total a familiares ante el fallecimiento de titulares de bienes inmuebles. Es el presidente del Consejo de Notarios en la entidad, Elmer Paredes Quintana, quien habla sobre los beneficios de hacer el testamento y aprovechar los meses de septiembre y octubre, donde habrá un precio especial de tres mil pesos por testamento. Desde lo que fue el primero de septiembre, los notarios del Estado de Quintana Roo se sumaron a lo que es la campaña nacional y del Estado de lo que es septiembre y octubre meses del testamento, donde el gobierno del Estado otorga beneficios en tema de lo que son los derechos e impuestos que se generan por ese tipo de actos y los notarios nos sumamos otorgando un descuento significativo en el tema de los honorarios. Tendría un costo de tres mil pesos masiva en estos dos meses. Generalmente tiene un costo promedio de siete mil, quinientos pesos, dependiendo del tipo de testamento que se esté generando. De hecho, la invitación es precisamente para poder prevenir. Generalmente, evidentemente, uno utiliza este tipo de documentos no con la intención de usarlos, sino con la intención de prevenir propiamente. El notario público dijo que al fallecer una persona y no dejar un testamento empieza un problema legal por aquello de propiedades intestadas. Eso podría evitarse si en vida la persona que realice su testamento hace la separación de bienes y deja a quienes son los herederos de ellos. Los testamentos, de acuerdo a la ley, lo puede realizar cualquier persona mayor de catorce años y que tenga bienes en su poder. Cuando se termine el mes de octubre, los testamentos costarán siete mil quinientos pesos. El presidente del Consejo de Notarios en Quintana Roo dijo que la gente puede acudir a su notario de confianza y dejar en orden sus propiedades. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.